productos de limpieza que jamás debes mezclar y es que seguramente has escuchado que si mezclas productos de limpieza obtendrán mejores resultados pero esto no es cierto y además puede resultar muy peligrosa la mezcla de distintos productos y es que al mezclar distintos productos de limpieza puede producir reacciones químicas que pueden ser perjudiciales la lejía y también el vinagre y es que esta mezcla pues produce un ácido débil y la lejía puede generar vapores tóxicos que pueden causar quemaduras lejía y el amoníaco y es que esta mezcla puede producir vapores que pueden causar daño en el sistema respiratorio además las altas concentraciones del amoníaco produce una sustancia altamente tóxica y también explosiva vinagre y agua oxigenada al mezclar estos dos productos en un recipiente puede irritar la piel productos de limpieza de distintas marcas y es que no es cierto que la mezcla de dos productos de distintas marcas pues vayan a dar unos mejores resultados y es que al mezclarla puede resultar una reacción que puede volverse bastante peligrosa y es muy importante mantener los productos de limpieza en su envase además si utilizas lejía o también amoníaco asegúrate de que siempre pues la aclarado con abundante agua también recuerda que no mezclas lejía con otros productos de limpieza y también deben mantener los productos de limpieza fuera del alcance de los niños y no olvides suscribirte si quieres estar al tanto de los últimos vídeos y